Sexta jornada consecutiva en verde para el IBEX 35 este lunes sube un 0,4% y supera los 9.400 puntos. Pese a las últimas subidas, los analistas de Bolsamanía advierten de que el IBEX sigue en tendencia bajista y que los últimos rebotes no significan nada hasta que no superen la resistencia que presenta en los 9.671 puntos. Por valores, Cia Automotive termina como el más alcista con una subida del 4,4% tras anunciar la compra de Inteva Roof Systems, una compañía enfocada al diseño y producción de techos para automóviles por 650 millones de euros. Subidas de más de un 3% también para día y para técnicas reunidas. En cambio, Grifols cierra como el peor valor del IBEX con una caída del 1,7% junto con Inditex que se ha dejado un 1,5%. La noticia empresarial de la jornada ha sido la salida a bolsa de Cepsa. La compañía ha confirmado que antes de que termine este año sacará al mercado más del 25% de su capital. Más allá de España, el mercado seguirá este lunes muy pendiente de nuevo de Estados Unidos y China. Se dice que este mismo lunes el presidente estadounidense podría anunciar nuevos aranceles contra el país asiático, aunque a una tasa del 10% en lugar del 25% como anunció en primer lugar. Pueden seguir informados en bolsamania.com